Bien, el tema sigue candente en este sentido y yo decía no hay que olvidar otra cosa señor rector y Mario, quienes de veras conocen esa zona, ahí existía un carril de carreras parejeras de cuarto de milla y en tiempo de agua se inundaba o ya se olvidó, se tomó esto en cuenta y es esa zona, ahora efectivamente ¿de quién es la responsabilidad? Déjame decirte que se inundaba porque es una zona de anegación que alimenta los mantos freáticos, toda la región de amortiguamiento de la primavera permite que se filtren todo el recurso hidráulico que requieren los acuíferos por ejemplo de los colomos, en la medida que se impacta la zona de amortiguamiento de la primavera, que no es nomás el caso del Bajío, hay más, inclusive un importante fraccionamiento que tiene un plano por ahí donde la propiedad que impacta es del Estado, es decir de los jaliscienses y son escurrimientos naturales que están protegidos por ley federal, esa agua que tú comentas no es que se inunde, se anega porque es la naturaleza la que convierte esa cuenca, precisamente esa micro cuenca en la que alimenta a los acuíferos que nos dan de beber a la ciudad de Guadalajara, por ello el impacto ambiental es fundamental en la nueva cultura de la planeación que parece que no existió en este caso, como no existió en la intención de hacer el estadio en el disparate, por lo que por lógica nos conduce a asumir que se trata de un acto especulatorio con el propósito noble de crear infraestructura o de realizar un evento que todos los jaliscienses que queremos se puede aprovechar, la posibilidad de que los gobiernos en sus niveles nos permitan brincar ciertos trámites y por lo tanto violar el Estado de derecho y por lo tanto especular con el suelo urbano, porque quienes sabían que en un momento dado se va a hacer infraestructura en determinado terreno que valía un peso, pues ya sabrán que después de que lo compren más la infraestructura, pues va a valer 100 pesos. Ese fenómeno especulatorio es la antítesis de la planeación, porque habiendo un plan de desarrollo urbano, cuando el fenómeno especulatorio le gana a esos planes, entonces o hay corrupción o hay una evidente violación a la norma, como es el caso que estamos hablando. Y además, los principales afectados, créame usted, son jóvenes que llevan no 15 días entrenando, no meses, llevan dos o tres años, inclusive un ciclo olímpico o más. Esperando esta fecha, esperando esta oportunidad como para que le salgan, para mí eso es lo que me duele más y lo hago públicamente por los deportistas, es una falta de respeto y están diciendo, no nos importa lo que estos jóvenes están haciendo y si esto no cala verdaderamente a las autoridades, esto es en lo grave, porque cuatro años… Señor rector, usted fue atleta. Y además estuvimos en los Panamericanos de Brasil, es decir, quienes estuvimos aprendiendo lo que es un carril confinado, lo que son instalaciones efímeras. Si tú vas a tener que realizar un deporte que por norma debe estar en el Panamericano, pero no se practica en el país donde se va a celebrar, pues obviamente las instalaciones deben ser efímeras, por ejemplo, el hockey sobre pasto se realizó en Brasil, en Río de Janeiro, con instalaciones efímeras, la gradería, todos los servicios generales eran efímeros, es decir, termina el Panamericano y como allá no se juega hockey sobre pasto, se lleva en el… si aquí no jugamos alguno de los deportes, bueno, o bien construir instalaciones que sean de uso múltiple, pero si ya teníamos alberca olímpica, si ya teníamos algunas instalaciones importantes, lo mejor que no existe el hubiera, hubiese sido que se mejoraran estas instalaciones en vez de invertir y crear el problema que estamos viendo ahora, la especulación del suelo y una inversión defectuosa. Y quiero señalar que los que hemos analizado el fenómeno no responsabilizamos a la organización del Panamericano, no creo que la responsabilidad sea del CODE mucho menos, me parece que el constructor, que es una empresa muy grande, con una gran experiencia, tiene cuando menos el conocimiento para saber que necesitan la autorización de los colonos, el estudio de impacto, la autorización de los niveles involucrados para poder, por tratarse de una zona de amortiguamiento, no basta un permiso municipal, está en un permiso federal, además. Además, había otra situación y yo ahorita que lo menciona, no estaban construidas todavía las villas panamericanas y ya se había otorgado un permiso para hacer un evento a la instalación al estadio de fútbol que está ahí. O sea, también hay que ver en ese sentido, no hay que asumir la responsabilidad. Y Mario, señor rector, y vamos a entrar en un punto también importante, 52 personas que tienen el poder de otorgar recursos, de hacer leyes y obligar que se cumplan. Son 28 diputados federales, diputados locales, cinco, y regidores en los municipios de la zona metropolitana, 19. Que la verdad, ahí yo creo que se gesta y se empieza a gestar lo que usted decía, una falta de proyección, una falta de planeación. ¿Es correcto, mi presidente? Son los involucrados en la gestión de recursos para el deporte. ¿Son autoridades, es a lo que te refieres, Sergio? Sí, porque a fin de cuentas ellos son los que otorgan el presupuesto o que aprueban las iniciativas que se presentan y estoy hablando 52 que están conformando las comisiones de deporte o juventud y deporte en este país, los federales, los locales y los regidores. Bueno, es que lo que comentábamos, que para ser político no requieres conocer del deporte y para ser deportista no requieres tener un alto coeficiente intelectual. La combinación de ambos, de la cultura, la formación y la ética en la práctica política, que todos lo hacen, sobre todo los que dicen que no son políticos, estriba en tener esta visión holística. No se puede separar, no es posible que un deportista, solo por serlo, tenga el conocimiento pleno de una política de Estado, una visión de Estado. Los legisladores, los regidores y los funcionarios públicos que tienen que ver con la planeación del deporte, deben de prepararse para entender que el deporte no es solamente un espectáculo, una industria o un placer estético, no es solamente una competición o un instrumento para medir el éxito de los gobiernos o de los sistemas políticos, es solo un instrumento para la salud pública y por ello tendríamos que hablar de la cultura física, de la educación física, de la activación física y del deporte, cuatro temas diferentes entre sí. Y también tener mayor compromiso en ese sentido, de cierto no son todólogos, pero hay gente que verdaderamente se pueden apoyar y lo pueden hacer y lo deben de hacer. Vamos a hacer una pausa, regresamos.